Para algunos de ellos, este es el último viaje de vuelta de la mina subterránea Sierra de Arcos de Ariño. Se abrazan y se dicen adiós, sin saber, en muchos casos, lo que les depara el futuro. La plantilla se reducirá ahora a las 21 personas y, a partir de la próxima semana, los mineros se dedicarán a labores de restauración hasta 2018, año en el que están previstas las últimas prejubilaciones. La marcha será escalonada y, poco a poco, los trabajadores irán abandonando el tajo sin relevo generacional alguno. Para el resto de mineros, sobre todo para los empleados de las subcontratas, el futuro es más complicado e incierto. Con 47 años que tengo y 24 años en la mina, pues... ¿Quién me va a coger para trabajar? Pues nadie. Porque tal como está uno castigado de la mina, pues fatal. Supongo que tenemos la esperanza de que nos recolocen en los desmontes. Supongo. No sabemos nada. Es complicado. Mi marido ahora termina el viernes en la mina y lo trasladan a la papelera. 80 kilómetros, no sé. De momento aguantaremos hasta que los niños terminen el colegio y luego, pues, veremos si nos vamos todos para allá o vendrá a ir a... No lo sé. Estamos en incertidumbre todavía. Es la crónica de una muerte anunciada, pero no por ello es menos doloroso decir adiós. El cierre de este pozo, la última explotación interior que queda en Aragón, inunda de nostalgia, miedo e incertidumbres, un territorio en el que durante décadas miles de personas han descendido a cientos de metros de profundidad para sacar adelante a sus familias. El futuro lo veo muy negro. Tenían que haber mirado un poco más por la gente que vivía en el pueblo en su día y haber aprovechado esos momentos para que la gente se hubiera quedado aquí, hubiera luchado más. El futuro es muy malo. Nos están acribillando. Nos van a matar a todos. Eso es lo que nos van a hacer. Dicen que se mueren los pueblos. Los matan. Que no es igual. Eso es lo que hacen matarnos. Habiendo tanto carbón como hay en la mina y que tengan que traer carbón de fuera y lo de aquí no lo quieran, no hay derecho. Muy mal, muy negro. Está la cosa con esto de la mina que la cerran ahora el 31, mal, pero mal. Los jóvenes se tendrán que ir a Zaragoza o a Teruero porque la mina la cierran. Hombre, yo que llevo aquí ya cerca de 36 años, pues ha sido primero desde los años 80 hasta ahora ha sido una evolución bastante grande y ahora ha sido un bajón también bastante grande porque de tener primero por los habitantes y luego por los puestos de trabajo. Pues muy negro como el carbón, siempre le decimos la misma contestación, negro como el carbón, porque ya se cierra y ya hay gente que está, claro, dispuesta a irse porque aquí no tiene trabajo, tienen hijos y los tienen que mantener y sacar a su familia adelante, con lo cual van a tener que marcharse y el niño va a caer, pero en picado. Sí, sí, mi padre minero, mis tíos mineros, vamos, los abuelos, todos, la verdad, y tengo un tío que ahora se queda en una situación bastante fastidiada. Más porque nosotros somos ya viejas, pero la juventud, más, más. Yo llevo aquí ya 40 años, vine de Málaga hace 40 años y es lo que dice el AST, antes muy bien, pero ahora si se cierra la mina, ¿qué hacemos? Los mayores, ¿qué hacemos? Aquí no habrá ni escuela, ni habrá médico, ni habrá nada. El futuro ahora no está nunca tan mal como está ahora, porque yo en los años que tengo, que tengo 82 hechos, hace 60 años que ya se cerraba la mina y aguantó y está aguantando aún hasta ahora. El futuro, pues mal, porque estamos, claro, al cierre de la mina, pues claro, menos gente, sobre todo la gente joven, que son los que más van a tener que irse fuera. Ya de hecho ya hay menos gente en el pueblo, ya se nota que hay menos gente. Solo en las minas de Ariño se han perdido 200 empleos este año y lo que más preocupa es que a corto plazo no se recuperarán. No hay alternativas y la situación del carbón es más crítica que nunca. Solo una apuesta firme por el ignito en Madrid desbloquearía la situación, dando salida al cielo abierto y posibilitando la inversión en la central térmica de Andorra.